¿Qué es el príncipe Harry? Ha escrito, esto se estuvo gestando durante mucho tiempo, antes de Meghan. Harry tenía esta obsesión con los medios. Era muy... Un extracto de su libro dice, usaba esta frase todo el tiempo, el síndrome del palacio, cuando no peleas las batallas que él quiere, porque has sido institucionalizado. Ceder a los medios fue un síntoma clave de si lo habías desarrollado. Era una prueba constante de lealtad, ¿me vas a proteger? ¿O simplemente te has convertido en uno de ellos, que no luchará por mí? Era agotador. El libro agrega, la obsesión de Harry con los medios, su sensación de frustración por no estar logrando todo lo que podía, su desconfianza hacia los cortesanos de las otras casas, las constantes pruebas de lealtad de su propio personal, todo esto estaba allí antes de que Meghan llegara a la escena. Pero después de que ella apareciera, empeoraría significativamente. Sobre el personal, el señor Lou agregó, fue una experiencia muy difícil para muchos de ellos. Algunas personas me dijeron que estaban completamente destruidas, se sentían enfermas, es... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias.